¿Tú cómo te encuentras, Carola? Que te vemos súper guapa. Yo, fenomenal, súper bien. ¿Sí, verdad? La barriguita, ya imagino. Pues aquí la tengo, aquí la tengo. ¿Antojos de los cumplemilianos? Los antojos de los... Sí. Yo creo que tiene él más que yo. Y le decíamos la bienvenida de la bebé para abril, ¿no? Para finales de abril. Para finales de abril. ¿Y nombres, Carola? No tenemos todavía, no tenemos. Pero soy más de los así, de los tradicionales, los modernos. Siempre me preguntas, ¿domingo, cachondo? A ver si en la unidad cae. A ver si en la unidad cae lo sueltas. No, que no lo tengo, de verdad. Si no te lo diría feliz, ya sabes que yo no tengo problema. Y los hermanitos, imagino que deseando, ¿no? Que llegue. Felices. Sí. Os dejo que me estés esperando. Y nada, ¿cómo está la circunstancia? Porque mañana te quitan más tiempo. ¿Hay preocupación por el parto de esta situación? ¿Si podrá estar Emiliano a lo mejor? Porque ahora con la pandemia... Pues yo espero que esté. Es que si no, menudo bajón. No sé, no tengo ni idea. Pero yo supongo que dejarán entrar. Porque tendrá los mismos derechos. El padre que la madre... Yo paro, pero él también es un hijo, ¿no? Digo yo. ¿Ya tenéis habitación y todo? No, no tenemos nada. Nos tenemos que mudar. Gracias. Salve. Chao.